Hola amigos, este es el gimnasio Flex, donde se vive el físico-culturismo puro. Están todos invitados para que conozcan este espacio, se acerquen en el barrio San Javier en Medellín, calle 42, número 172, o pueden comunicarse al 253-0734, y aquí tendrán todos un espacio para desarrollar sus habilidades. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!